Hoy la cosa se puso buena, el gozo corre por mis venas, vamos a olvidarnos de la pena, que esta fiesta nadie la frena, sin parar, porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal, porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal. Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal, de los que hablan con la L que ha sentado hasta el final, un creyente borrico con bombas para fincar, en medio de la tormenta gozando voy a brincar. Llámate Elena, Orlando y Aluca, traigo palabras que nunca caduca, al enemigo le tumbe la peluca, se queda frizz con la mano en la nuca, él sabe que esto es un asalto, suelta a mi generación y apuestarte en el asfalto, la salvación con mis manos la comparto, tengo fuego espiritual en el aposento alto y bomba, que bendice, si detona, el mundo ha tratado de quitarnos la corona, muchos viven rápido, la vida me deitona, todavía hay tiempo, razona, porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un galsazón y somos la sal, porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase, vamos a gozar, traemos un galsazón y somos la sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!